Estamos en la intersección de las calles Cruz Roja Argentina y Corrientes, en la ciudad de Santa Fe. Aquí se encuentra el Colegio de Funcionarios Públicos. Conversamos con dos de sus representantes, que nos cuentan sobre su labor histórica y las actividades actuales que desarrollan y proponen. Una esquina muy conocida aquí en la ciudad de Santa Fe, en Cruz Roja Argentina, y Corrientes. Contame, Carla, ¿qué funciona en este lugar? Bueno, bienvenidos, contentos de recibirlos en nuestra casa. Nosotros somos una institución que hace más de 64 años estamos trabajando en la formación permanente del personal del Estado Provincial, de todos los empleados públicos provinciales, manteniendo esta tradición. Distintas generaciones han tenido, cada uno les fue dando sin pronta y bueno, estamos en una nueva etapa. ¿Quién fue su fundador y con qué objetivo? Bueno, su fundador fue el doctor Ángel Bonomo, allá por la década del 50, más precisamente, esto se funda en 1959, y el edificio propio se consigue durante la gestión de Silvestre Benis como gobernador. Gran parte de su equipo fue miembro de comisión en esa época, en ese entonces. Históricamente la institución tiene la misión de bregar por la profesionalización del sector público, defender la carrera administrativa y sobre todo formar cuadros técnicos, es decir, lo que llamamos nosotros la formación de planta, la formación administrativa, en los distintos sectores, tanto en el poder ejecutivo, con el poder legislativo, como en el poder judicial. A lo largo de los años esto se fue flexibilizando, antiguamente solo formaban partes los que tenían cargos jerárquicos, y con los años esto se fue haciendo mucho más diverso, también con la incorporación cada vez más joven de gente al plantel de la administración pública, hoy por hoy nosotros asociamos a todos aquellos que tienen ganas de capacitarse en el ámbito de la administración pública, que sean planta permanente. ¿Activos o pasivos? Tanto activos como pasivos, porque también tenemos actividades para nuestros jubilados, por supuesto. Rosa, contame sobre las capacitaciones o las distintas actividades que se realizan aquí con los asociados y con los que no son asociados. Hay un área de capacitación que se hace extensiva a la comunidad, una parte específicamente relacionada a la administración pública. Por ejemplo, próximamente, en dos jornadas, en el mes de abril, la señora Silvia Costanzo va a estar dictando una formación y gestión administrativa. Es de destacar que Silvia es empleada del Estado provincial, por lo cual comparte desde su lugar, desde el lugar que ha ocupado y con el conocimiento que ha adquirido en su larga trayectoria administrativa, lo comparte a quienes estén interesados en formarse al respecto. Esta capacitación es gratuita para todos los socios del colegio y se encuentra con un arancel muy accesible para aquellos que no lo son. También tenemos un curso intensivo sobre oratoria que lo estará dictando el señor Hugo Costa, también miembro de la administración pública provincial y esto va a ser durante cuatro encuentros presenciales, iniciando en abril y luego en tres fechas, en mayo. Siempre esto lo pueden confirmar e informarse comunicándose a nuestras redes o a través del WhatsApp del colegio. Contame, Carla, ¿qué es este lugar donde estamos en este momento? Bueno, este lugar que acabamos de inaugurar fines del año pasado es el nuevo sector que contiene parte del Observatorio en Políticas Públicas que estamos inaugurando este año y que es el resultado un poco de volver a traer a la actualidad la misión histórica de la institución. Aquí se desarrollaron grandes debates de las políticas públicas, nuestra institución estuvo presente en lo que fue la Reforma Constitucional del año 1962, acá gran parte de la ley actual de la administración pública se generó en estas salas. En 1963, aquí se genera el primer centro de documentación y pensando también en lo que eran las primeras formaciones en la administración pública a cargo del doctor Bielsa que fue una eminencia en su momento. Bueno, todo ese grupo de gente que, bueno, trabajó mucho en pro de la administración pública para que hoy sea lo que es, ¿no? Este es un observatorio, se está conformando, este año tenemos ideas de hacer publicaciones, de hacer convocatorias a ensayo. El observatorio es un espacio de investigación, es un espacio de compartir conocimiento, de divulgar conocimiento y van a confluir ahí y están confluyendo profesionales de distintos ámbitos que tenemos esta misión de dialogar sobre el futuro de las políticas públicas que nos atraviesan a todos y en la diversidad, tanto medio ambiente, como cultura, como economía. Es muy amplio lo que se puede desarrollar. Estamos abiertos también a recibir propuestas y sí, hay un eje duro y formal de trabajo que es la institución con las universidades, pero estamos abiertos al diálogo permanentemente con distintos sindicatos, con organizaciones de la vida civil, así que también con instituciones educativas y con profesionales que les interese realmente por ahí desarrollar un proyecto en un contexto y con una contención de una institución como esta que tiene más de 60 años de historia desarrollando este tipo de actividades. Este es un espacio de intercambio de ideas y también de experiencias, porque tenemos el saber teórico pero también el saber empírico. Entonces, de ahí se está formulando también este espacio de generar publicaciones, de tener nuestro propio sello editorial y gran parte de las capacitaciones que vamos a empezar a dictar a partir de los próximos años van a ser también producto del trabajo del observatorio. A lo largo del año vamos a ir dando a conocer gran parte de esta recuperación, de este espacio. Pudimos rescatar gran parte del acervo patrimonial, como te contaba, al estar en estos distintos momentos históricos hay mucha documentación y un agradecimiento a quienes son miembros de la comisión en estos momentos, tanto a la profesora Diana Clara Martínez, que es conservadora, restauradora, museóloga, museóloga, como las museólogas Analia Donatucci, Laura Herrera, Lucila Cabrera, también profesora de Historia, que bueno, como van a poder ver, han hecho gran parte de la reconstrucción de la historia y durante el año vamos a estar haciendo activaciones para que toda la sociedad pueda visitarlo. Así que bueno, estén atentos porque es un lugar que la idea es que sea visitable, que también se sume a la opción patrimonial que tenemos en la ciudad, que es una ciudad tan rica en patrimonio. Bueno, nosotros contando la historia de nuestra institución y desde gran parte de la administración pública también vamos a hacer nuestro gesto. En el plano académico específicamente estamos celebrando convenios con distintas universidades y casas de estudio. En estos momentos tenemos convenio con la Universidad Siglo XXI para descuentos importantes para nuestros socios en toda su oferta de carreras, con la Universidad Blas Pascal también, con importantes descuentos en toda su oferta académica, en las distintas disciplinas y facultades. Con la Academia Dupay de Santa Fe, que es una academia que realiza muchos cursos de formación online muy interesantes, entre ellos el ingreso a la Universidad Nacional Tecnológica y algo que es muy interesante que es el ingreso al Poder Judicial. Lo interesante es que todos estos convenios no solamente para el socio, sino para todo su grupo familiar, o sea, hijos, cónyuge, también. los alcanza el beneficio. Y en estos momentos estamos cerrando convenios, tanto con la Universidad Nacional del Litoral, por supuesto, con lo que es la especialización en administración pública, una carrera muy dinámica a distancia y que hace nuestra especificidad, y estamos muy contentos de trabajar con ellos. Y también con otras universidades de Buenos Aires, hablando tratativas, como la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que hace muchos años que viene trabajando en plataformas a distancia, y bueno, nos parece que hoy por hoy es una demanda también de nuestro sector, pensando ya en un público de 30, 40 años, que además de tener su función en la gestión, en el espacio público, también es profesional, y por otro lado, bueno, repartirnos con las actividades de la casa, las responsabilidades familiares, lo virtual vino como para quedarse, y aparte, bueno, siempre es un plus un plus y suma las facilidades para que podamos seguir estudiando. Dentro de esta misión que tiene el Colegio de Funcionarios aquí en la ciudad de Santa Fe, podemos decir que siempre buscan mejorar la calidad de trabajo que tiene cada uno en sus funciones, en la que desarrolla diariamente, pero también hay otras actividades que se abren a la sociedad. Sí, sí, sí. En el último tiempo hemos hecho muchas actividades de cara a la sociedad, pero nuestro eje siempre va a ser el tema formativo. En estos momentos estamos trabajando con una agenda muy nutrida y sobre todo lo que es la profesionalización, el sector profesional, que es un poco nuestra preocupación, que los agentes del Estado se sigan profesionalizando, que puedan tener acceso a terminar una carrera de grado, que tengan acceso a crédito para poder costearse maestrías o doctorados también, porque es un poco nuestra misión histórica, y en ese contexto estamos firmando convenios con distintas casas de estudio, de altos estudios, para, bueno, tener una agenda muy nutrida. Se firmó convenio con el Club Atlético San Jorge y esto es un préstamo personal exclusivo para los empleados de la Administración Pública Provincial, que acceden a esta línea de préstamos a una tasa muy acomodada, solamente por descuento de planilla y cuotas fijas. Así que todos aquellos interesados no dejen de beneficiarse con esta posibilidad de a lo mejor solventar o subvencionar algún tipo de actividad que de otra forma probablemente no la pueden cubrir. ¿Hay también otro tipo de capacitaciones o talleres al que la gente puede asistir acá y que tienen otro tipo de fin, quizás más de entretenimiento lúdico? Sí, así es. Es una parte recreativa que ponemos al alcance de tantos socios como no socios. Por ejemplo, talleres que tienen que ver con un básico de ajedrez, con degustación de vinos, conocer la historia del vino, del yin, de los botánicos. Talleres que tienen que ver con formación sobre imagen personal. Todas esas posibilidades están abiertas para quienes quieran recibir algo más del colegio aparte de lo netamente y específico de la administración pública. Tienen un hermoso salón de eventos también que se puede reservar para hacer su propio evento, una fiesta o alguna reunión, tanto los que son socios como los que no lo son. Sí, así es. El salón auditorio está disponible para ser alquilado para eventos empresariales o sociales. Pueden abarcar estos desde una exposición, una presentación de un libro, una capacitación o tejos familiares. Solo tienen que acercarse y consultar. Los socios tienen importantes descuentos, obviamente, y aquellos que pertenecen al público general se van a encontrar con tarifas realmente muy acomodadas. Contame, ¿quiénes son los que pueden venir al lugar para inscribirse, para ser socios? Puede venir todo el mundo, ¿sí? Para asociarse, porque todas nuestras actividades siempre pueden participar en forma gratuita los socios y con costos muy accesibles los que no son socios, ¿sí? Pero, para asociarse y participar tal vez del observatorio, de charlas específicas y de este intercambio entre colegas, cualquiera que sea planta permanente del gobierno provincial. ¡Suscríbete! 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 Gracias.